Los retoños de Luis Miguel y Araceli Arámbula siguen creciendo día con día, y pocos pueden creer que fue ya hace 10 años que los cantantes causaron sensación al formar una pareja que conquistó a todos al tener a su segundo hijo, Daniel. A pesar de guardar con mucho recelo los rostros de sus pequeños, en esta ocasión la chule hizo una excepción, pues con motivo del décimo año de vida del pequeño Daniel, tomó algunas fotografías del festejo. Aunque todos recuerdan a Dani cuando estaba en brazos, esta vez sorprendió por lo alto y apuesto que luce y no faltó quien notara su parecido con el intérprete de la incondicional por la icónica sonrisa que presumió. Aunque Luis Miguel no publicó algún mensaje referente al cumpleaños de su retoño, no cabe duda de que Daniel se la pasó de maravilla, pues además de publicar algunas fotos compartió vídeos en los que mostró los detalles del festejo como el pastel. El manjar fue inigualable, pues reunió las más grandes obsesiones culinarias de muchos pequeños, el chocolate, palomitas acarameladas y pastel, todo adornado con un mini cartel velita con el mensaje, lo mejor de la vida empieza a los 10 años. A pesar de que la celebración tenía todo que ver con el pequeño, quien se llevó en definitiva los halagos fue su sensual Araceli, pues aprovechó para compartir una foto en la que posó con su hijo en un bikini que la hizo ver como la mamá más sensual del mundo. Con información de clase y multimedia os anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.